A Gonzalo no es un incógnito de gobierno, él ya fue presidente municipal de Durango y hizo las cosas bien. Particularmente el tema de la implementación hidráulica, él trabajó con mucha fuerza y tiene que venir a completar su pavimento hidráulico para todas las condiciones populares, servicios de agua, servicios de denaje y de luz, y desde luego impulsar mucho la salud y la educación. Particularmente la educación temprana, que es la mayor pasión que tiene Gonzalo Llanes. Por bien de los niños, por bien de su desarrollo, hay que fortalecer la educación temprana en este estado y Marina lo garantiza y Gonzalo también. ¿Ven riesgos de fraude, señor? ¿Tendrán que cuidar qué en el día 5 de junio? Es una situación que hay que prepararnos, hay que ir preparados para todo. Desde luego el fantasma del fraude electoral está ahí presente, pero lo vamos a denunciar. Perfecto.